Es que, por lo que tengo entendido, es cuando los niños... Es que sabes lo que pasa. He estado hablando con Adam. Antiguamente, en los tiempos mozos... Aparecían muchos. Y llega un momento que ya no... Ya dejaron de... Solamente cuando se avisa. Y los bretones tampoco, ¿no? Ah, y los bretones es que tenía un cacao mental y no lo preguntó. A eso voy ahora, voy ahora, no te preocupes. Totalmente... Merecidísimo. Vale, voy a dejar el dinero y traigo la carroza. Y este truco de magia que... ¿Dónde está mi sombrero? Ahí atrás. Ah, sí, sí. Aquí está, aquí está. Obviamente aquí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está. Es que qué bonito. No llevo mucho tiempo detrás de ese caballo ni nada. Lo sé, lo sé. Pues igual que en los nocotas y te conseguí los dos. Este no te voy a conseguir los dos directamente porque estoy pobre. Es que... Es que... Es que... Es que... No puede decir nada porque me llevan presa. Me llevan presa. No sé yo a quién llevaría preso, la verdad. Es que... Es que... No te asustes. Es que te he comido la boca. Yo no me asusto lo... De hecho, tú. Sí. Oye, vamos a los tres a juego con la chaqueta. Sí, la verdad que sí. Es que es la única así bonita que hay. Ven, Rita, a calar contigo. Vale, no te preocupes. Muy seria, muy seria. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No me cuentes mucho que la gente está justo detrás. Es que... Es que... Es que es... ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado entonces? Pues sé dónde conseguir el semental. Aparecen justo dos. La hembra y el macho. Y... 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 Y bueno, casi me reviento la boca. Bueno, de hecho, me reventó la boca, concretamente. Ah... No, no, no. Muchas emociones hoy, sin más. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Mucha... Mucha búsqueda de caballos, diría yo. Claro, claro. Te quiero. Yo también te quiero. Un montón. Sí. Eh... Pues eh... Ha sido en parte gracias... A... A Adam también, porque... Joder. A mi padre luego de una vez, claro. Sí. Costó más de lo que parece. Eh, también... Madre mía, no somos blanco fácil, ni no ahora mismo. Nunca mejor dicho. Tu punto. El chiste fue fácil. Sí. Sí. Bueno, aunque queda bonito. La verdad es que sí. En blanco, en blanco me gusta más que en negro. Es que... Es que... Quería... Quería... Quería hacer un chiste, ¿vale? Una bromita, con un regalo incluido. Porque... Aquí la... La... La buena mujer... Lleva... Buscando... Mucho tiempo... A un caballo en específico. Entonces... Me he puesto... Más o menos la misma chaqueta que ella. Porque... Lo he conseguido. Pues el macho, por lo que he visto, es marrón. Ten cuidado. Ten cuidado, que a mí ya me dejó casi moñuco, eh. Qué bonito. Vamos, Vi. ¡Corre! ¡Hostia! Buena despedida. ¡Viva! Está bien, que pasa. Estoy... ¿Hasta ya, que habéis hecho? Estoy... Por hoy en el suelo. Desde que hemos llegado de... Dat armadillos, pasáis todos... Y todo en el suelo. Estoy bien. Estoy bien. ¿Puedes comprar una clínica en vez de un establo? En un momento, necesito un tiempo. Vale. Vale, ya estoy. Oye, en esta postera parece que tienes 50 kilos de más. Ya te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Sí, sí, estás como... A gusto y grande. Hostia, sí. Ya está, ya está. Uf, ha salido. Ya está, ya está. A los límites, pero bueno. Eh, Vía, Henry. ¿Qué? Mirad. ¿Qué? Presenta manzana. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Quién quiere entrenarlo? Creo que la que está dando vueltas le hace ilusión. Toma, te lo dejo para que lo entreguen. Por lo que sé. Vía que todavía te la llevas puesta del bretón también. No, 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 no. No veo nada, no veo nada. No sé qué decirte. Yo no veo... Ahora, ¿cuánto será el entrenamiento en todo esto? El entrenamiento es a las 50. ¡Para, tenga dinero otra vez! Enhorabuena, yo... Yo ir por lo que sea me he quedado pobre. Ah, pero... Sí, sí, sí. ¿A dónde está Finn? Me cago en... Ah, que ninguno ha ido... Un momento. ¿Sí? ¿A dónde? Ahí. ¿A dónde? Ahí, ahí. Pues eso, pues eso. Ah, no sé. Ahí fueron. Ahí fueron. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí se fue. ¿Aquí? Pues si me has tirado es igual. Es que por allí es para acá. Es que era una broma y... Oye, pero yo por qué voy perdiendo... ¿Qué pasa? ¿Me estáis vacilando los tres? ¿Me vaciláis a mí los tres o qué pasa aquí? Nosotras vamos casi iguales. Vamos casi. Yo paso de ir como un gordo mexicano. Mira que parece un gordo. ¿Más de dónde agarrar? ¿Algún puto problema? No, pero si es todo camisa y chaleco. No es la grasa. Es que es ropa. Ya sé, hijo. ¿Sabes lo peor? Que realmente lo que es la chaqueta... Me la he puesto más que nada por completar una broma interna. Pero realmente la chaqueta no me hace falta. Es que también te di cuenta otra cosa. Es que han conseguido un pura sangre con manchitas. No, no, no. No es ni siquiera un pura sangre. Es el... Apalusa. Esto, el Apalusa. 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 Qué bonito es. Yo tuve uno en mis tiempos. Pues... Pues ya sabéis. Ahorrar que falta el otro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta esto? Sí. ¿Cuánto cuesta los papeles? ¿Cuánto? Dos cincuenta. Vale. Ya, pero es que tenemos que ahorrar por una casa antes. Sí, sí. Sí, sí. Mañana sí tengo tiempo. A lo mejor... A lo mejor lo tengo, pero... Hostia. ¿Qué pasa, Reyna? Pues nada. No. No. Ni tan mal. Tenemos el mismo costo. Por cierto, jefa. Nos cobramos, ¿eh? Ya, ya le ha dicho tu hermana. Luego, cuando... Ahora, cuando ya salgan antes... Solo cobramos un gramo de oro. Pues menos mal que hoy no os habéis puesto con el otro. ¿Cuánto llevo? Me voy a comer, con vuestra permiso. Aproveché. ¿Dos lingotes? Vale. Va a ir con Don Chilo, si quiere. Va adentro con nosotros, en los asientos de dentro. Hay dos personas más que pueden ir fuera. Bueno, tres, incluso. Dios mío, estoy todo mareado, ¿verdad? Mucho trabajo. No he parado. Y tengo que hacer algo más. Ah, sí, ir a guardar el dinero que me queda. Ahora vuelvo. No tengo hasta calor, la verdad. Así mejor que el negro, ¿no? Así mejor, así mejor. Aquí no desentona tanto. ¿Esa del qué? ¿El qué? Que a mí me habían dicho que había que venir de negro y caballo de negro. Ah, y tú, estés todo de negro, ¿no? Sí, sí, no, no. Se ha presentado antes, en mitad del pueblo, totalmente de negro. Y ha sido como, hola, ¿qué pasa? Y todo Blackwater estaba de blanco, ¿sabes? Sí, sí. Desentonado. Bueno. Un poquito. Llegas a ser negro y bueno, ya quedamos locos. Sí, no, ya se remata. La cúspide de la comedia. Sí. Uy, no tengo agua. Voy a comprar agua. Pues yo tengo que ver si al final vamos en la carreta, si vamos a caballo, detrás de la carreta, o qué cojones vamos a hacer. Yo no sé dónde voy. Si a caballo... Creo que llegamos antes nosotros, ¿no? Sí, pero... Bien, tú lo has visto cómo empezamos el día, entre que le dabas el caballo y no. Sí, que todavía te tengo que ir, pero tengo que estar tarde. ¿Y dónde ha dicho tú? Porque no lo hacemos ahora. Y te doy los caballos. Le doy a tú. Sí, ya queda hecho. Bueno, yo voy a por la web. No te preocupes. Esto le digo al tío que lo vende y ya está, ¿no? No, yo es por si... ¿Cómo, cómo, cómo? Yo qué sé. No, a este de aquí no le digas de vender nada. Vale, vale. Lo que tienes que hacer es... Cuidado. Uy, se ha coltado. Exacto. 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 Lo que tienes que hacer es... Ah, ok. Sí, sacas el caballo y entonces ya ahí... Ahí sí que me das la rienda. Porque si no lo que haces es... Perder el caballo. Perfectamente. Claro que sí, no sé qué hablan, pero sí. Oye, pero entonces vamos al caballo o lo digo por sacar el... ¿Sabes cómo le llamo al caballo, por cierto? Yo le he dicho a... Torino. Vale, pues espérate que voy a... Voy a... A tener yo también al caballo. Para ir igual. Al caballo le llamo Torino. Porque es muy bueno. Entonces, pero fuera que al final sería bien. Sí, no, así nos vas a pensar con el caballo. Sí, sí, sí. Estás pisando a la gente con el caballo. Oye, podía ir con el caballo blanco. Vale. Está bien, está bien. ¿Cómo te pasa la rienda? No, 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 ¿cómo? No, no, yo ando muy perdido. Tiene que ponerse el caballo al lado. Vale, es que un segundo que como estoy... Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí. No, claro, ¿cómo mierda le voy a comprar la montura si estoy pobre? Vale Cuéntame Pues simplemente me deja la reina, me devuelve los papeles y ya está Perfecto Pues vamos, la gente yo creo que está esperando Vale, pues ya te lo doy, mira, eh, rápido, así Vale Listo Perfecto Vale, pues perfecto A menos que siga ya Acuérdate que se llama Torino Tía, pero ahora no tengo un caballo Te vas a reír, pero no tenía dinero como para comprarle la montura No tengo dinero Gracias, te quiero mucho Está ahí sin miedo, no pasa nada No muerde, muchacho Hombre, sí, pero Es que me estaba diciendo usted que se lo pase Torre Hostia, gracias, me va a tocar la... Torre, corre Sí, sí, sí Antes de que se me olvide Me sigue llegando el mismo ingreso, eh Eh... Sí Tiene que haber algún error o algo No sé Eh... Lo miraremos Porque en teoría... Tendría que ser más de 0 a 1 Eh... Sí Debería tener un ingreso diario Bueno, diario Constante ¿Me entiendes? Pero de 0 a 1 me refiero Sí, bueno Eso... Eso da igual, ¿vale? Eso es normal Vale Pero lo que tendrías que tener es el salario Vale, vale Ya lo miramos Vale Vámonos Ahí está No, de las 3 de... Sí, aún queda uno detrás mío Una y otra a la de izquierda Pobres caballos Tengo buena tanta carga ¿Va? Bueno, ya les damos... Tengo buena apertura ¿Qué es lo de la apertura? A ver, ¿sabes? Buena de día, jefa Tengo manzana Yo te sube, eh Con permiso Con permiso Ya está rifa Hasta luego Ya no vienes Tú tampoco Dale y lo pisa por si acaso Ve alante es mejor que no... No pisa Ya hay que darle espacio Espacito Para que no te... Pero Finn Ahí lo va Otra vez Abajo Uy, uy No, no, no ¿Por qué estás saltando de lado para otro en la carroza? No sé Le he visto a Teni y lo he querido acertado Aquí no llega ninguno blanco Ya verás Venga, ahora te velo Tame un poco la gracia Otra Eh Pero a la vez Ponte tú para este lado Ahí Venga Una, dos, tres Entaca Madre Dios Vaya piernas que tenemos Ya me han dado y le ¿Una qué? Estás llevando los cristales de la carroza, eh Eh Pero has entrado Yo no he roto nada Yo no he sido No hace falta que diga de algo Ha sido el de enfrente Bueno, nada, nada ¿Estamos listos? Yo no he sido Como tal, sí Creo que sí Sí, estamos vivos Sí Tampoco hace falta ir rápido Queda aproximadamente una media hora Para el evento Es un caballo negro suelto aquí atrás, eh No sé, sincero ¿Cómo que queríais por aquí atrás? Yo veo ¿Os sirvo algo? ¿Una manzana? ¿Una zanahoria? ¿O no? Café no tengo, así que Yo creo que quiere Esto parece la escolta de... Ay, Dios mío La escolta de Don Chilo, obviamente Obviamente Estamos todos Escoltando a Don Chilo Exactamente Claramente Me van a chiflar Y luego no me van a aguantar Nada, se lo aguanta, se lo aguanta No rellegare ¿Puedes aguantar? No puedo, caballo No puedo Parece, parece como ensayo para una boda Agua, igual pasé ¿Cómo? Sí, parece ¿Cómo? ¿Verdad? Parecer, parecer, sí, la verdad Sí, sí Hace el ensayo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Perdone! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Este es el revés Caballo de blanco Hombre del negro ¿Vamos a ir de paso Toro de puto de ratos A desvalante? Creo que sí Sí Jefa de vía Tú le corres Tú Tú Un paseo Un paseo De los nuestros ¿No lo aguantas, sí? Voy a darle una vuelta Rápido por aquí Para que se Ya quiten Un paseito No, no Si yo lo digo Porque Bia y yo Yo creo que Otra cosa no Pero corremos poco O sea Hemos llegado De camino Al oeste Caminando Prácticamente Sí, sí Llegar rápido A los sitios No